Muy buenas tardes, damos la bienvenida al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan el excelentísimo señor Joseph Biden Jr., presidente de los Estados Unidos de América, y el excelentísimo señor Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. También contamos con las respectivas delegaciones, representantes de medios de comunicación y quienes nos siguen por Internet a través de redes sociales. Reciban todos la más cordial bienvenida. Toma la palabra el excelentísimo señor Joseph Biden Jr., presidente de los Estados Unidos de América. Bueno, thank you very much. It's wonderful to be back here in Mexico City. And I want to thank you, Mr. President, for hosting the prime minister and me for the 10th North American Leaders Summit. This is a magnificent forum. And we're true partners, the three of us, working together with mutual respect and a genuine like for one another to advance a safer and more prosperous future for all of our people. And the reason for this summit, this trilateral relationship, they are so impactful is because we share a common vision for the future grounded on common values. And I mean that sincerely, common values we share in our countries. Since becoming president, I've been laser focused on rebuilding the U.S. economy from the bottom up and the middle out, not the trickle down economy, because the bottom up and the middle out, it works because the wealthy do very well and everybody else does well too, but everybody does well. And from the bottom up, it means investing in priorities for working families. The United States has made historic bipartisan investments in infrastructure and innovation that are already beginning to deliver concrete benefits for the American people. And I would argue it will ultimately reap benefits for the entire North America. We've renewed our dependence and deepened our cooperation for our closest friends and allies, none closer than Mexico and Canada, to take on the biggest challenges facing the region and, quite frankly, the world. Because there can no longer be any question, none, in today's interconnected world, we cannot wall ourselves off from shared problems. We are stronger and better when we work together, the three of us. And together, we've made enormous progress since our last summit, from fighting COVID-19 and strengthening our ability to address public health threats, to investing in and building a 21st-century workforce. At the top of our shared agenda today is keeping the North America the most competitive, prosperous, and resilient economic region of the world. And the strength of our economic relationship among our nations not only supports good-paying jobs in all of our countries, but it generates tremendous growth. Now we're working to a future to strengthen our cooperation on supply chains and critical minerals, so we can continue to accelerate in our efforts to build the technologies of tomorrow right here in North America. This summit also builds on the continual consultation and cooperation with one another to take on the challenges that impact all three of our nations. Our entire hemisphere is experiencing unprecedented levels of migration, greater than any time in history. And at the North America Summit Leaders, hosted in Washington in 2021, we launched the idea of a regional-wide approach, a regional-wide approach to a regional-wide problem. The idea grew into the Los Angeles Declaration on Migration and Protection, which 21 countries ultimately adopted at the Summit of the Americas six months ago. And we're working together, especially with our North American partners, to fulfill our commitments under that declaration. They include the policy I announced last week to expand safe and legal pathways for immigrants from Nicaragua, Cuba, and Haiti. And we're seeking a better life here in the United States of America. We also want to thank you, Mr. President, for stepping up to receive into Mexico those not following the lawful pathways we've made available instead of attempting to unlawfully cross the border between our countries. On my way here, I stopped in El Paso, Texas, to see the situation from my own eyes and to meet with U.S. border security officials. It's putting real strain on the communities in both Mexico and the United States. We're working together to address this challenge in a way that upholds our nation's laws and protects the human rights of migrants facing desperate circumstances. We're also working together to take on the scourge of human smuggling and illegal drug trafficking. In just the last six months, our joint patrols in Mexico have resulted in the arrest of more than 7,000 human smugglers. We've seized more than 20,000 pounds of deadly fentanyl at the border. And today, we've discussed how all three of us can continue to deepen and strengthen our shared efforts to cut off the flow of illegal fentanyl, including by tackling the precursor chemicals used in synthetic drugs as we go after the laboratories where they're made and the stash houses where they're stored. We've also talked about meeting our commitments to make North America a clean energy powerhouse, and I believe that's within our grasp, and a global leader in addressing the climate crisis. That means working together to promote zero-emissions vehicles, to build charging stations for electric vehicles that are compatible across our international borders. It means exploring shared markets for clean hydrogen, and it means working together to meet our ambitious commitments under the Paris Agreement, including tackling methane and black carbon. And finally, as three vibrant democracies, we recognize our greatest strength is our people. But let me say that again. Vital democracies, we are. And our greatest strength are our people, the strength of our people. And the key to our competitive edge in the world is our incredible diversity. So, together, we're working to address the inequities that for too long have plagued historically marginalized communities in each of our nations to make sure everyone gets a fair shot. It's one of the smartest investments we can make for our future, and we're going to make it together. So, Mr. President, Mr. Prime Minister, I'm honored to stand with you today, and I'm grateful to have both of you as partners, and I might add friends, as we work together to realize a shared vision for North America. Thank you very much. Thank you very much. and thank you for all your hard work and your valuable insights at today's meetings. As a continent, we are unique. We are three large democracies committed to freedom, human rights, equality, and creating real opportunity for everyone. We share deep ties as friends and trading partners. Over the last 30 years, the economies of Mexico, United States and Canada have become deeply linked thanks to the ENA. This agreement has made our economies grow, it has created millions of good jobs, and the free exchange between our borders has attracted investors from all over the world. Free trade through NAFTA has helped make our economies among the most competitive in the world. It makes sense why. Combined, we are home to half a billion people. We have an extraordinarily strong innovation ecosystem. Our combined GDP is larger than that of the European Union. And as leaders, we are all dedicated to driving economic growth that supports the middle class and those working hard to join it. These are all foundations of a strong and resilient continental economy. People remember what happened just a few years ago when the certainty of this partnership was in question. Investors, businesses, workers, and citizens all worried about what would happen. When free trade is at risk, that isn't good for competition in the global market. Thankfully, the belief in free and fair trade won the day. We renegotiated and we got an even better deal. To put it simply, we are and always will be stronger together. The world today is facing a lot of uncertainty with the rise in authoritarian leaders causing global instability and the high cost of living putting stress on families at home. It's important that we come together as leaders and as friends to look at ways to make our economies more resilient. Today, we discussed how we can build reliable value chains on this continent for everything from critical minerals to electric vehicles to semiconductors. This is good for workers, good for consumers, and good for communities across our countries. COVID-19 has shown us all the importance of the supply chain and economic resilience, and all the importance of preparing for future pandemics and trying to prevent them. Today, we talked about ways to improve our cooperation in the health field to be ready to intervene. We can boost our economic resilience even further through our work to build a clean economy. Things like clean energy, including hydrogen, manufacturing zero-emission vehicles, and encouraging more people to adopt them. This is an enormous opportunity for workers and for business. We must all take part of the climate action. Governments and private sector must work together to achieve the goal of 2030's objectives. These objectives are not only to reduce the pollution to reach the target of Paris, but also to our commitment to preserve 30% of our lands and oceans in 2030. The last month, at COP15 in Montreal, Canada has gathered all the countries of the world, and we have been able to conclude a historic score to protect nature. The health health is essential to the health of the economy. Canada is pleased to have our Mexican and American friends committed so strongly to protecting clean air, clean water, and a brighter future. Canada is also pleased to see all three countries take steps towards building a more diverse, equal, and inclusive society. A society where there is opportunity for everyone. Where women and girls are politically and economically empowered, including Indigenous women and girls. Where the benefits of growth are felt by workers and families across the economy. By doing this, we create a more stable, prosperous, and equal future. And we build economies that work for all North Americans. We made progress on a lot of different things today. There's a lot going on in the world right now, and as North American leaders, we recognize the roles our countries play in being a source of stability and security, not just in the region, but around the world. This summit has been productive. It has allowed us to reiterate our common vision and the importance of our partnership. I know we'll make much progress in the coming year, and I look forward to hosting you both in Canada for the next North American Leaders Summit. Thank you. Merci. Gracias. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Agradezco de manera sincera la participación del presidente Biden y del primer ministro Justin Trudeau, también la de sus señoras esposas, Jill y Sophie, así como de sus acompañantes y de sus equipos de trabajo. El solo hecho de reunirnos como buenos vecinos en un ambiente de respeto para buscar juntos el bienestar de nuestros pueblos, ya es en sí mismo un acontecimiento histórico. Sin embargo, destaco que acordamos fortalecer nuestras relaciones económicas y comerciales, para lo cual se creará un comité conjunto destinado a la planeación y a la sustitución de importaciones en América del Norte, para poder procurar ser cada vez más autosuficientes, así como para hacer realidad el desarrollo, la cooperación y el bienestar de todos los países de nuestro continente. Estados Unidos, Canadá y México propondrán cada uno a cuatro integrantes para la formación de este grupo de 12 especialistas y que además de ser conocedores de la materia, del tema en cuestión, contarán con nuestra absoluta confianza para motivar, persuadir y convencer a empresarios, a trabajadores y a servidores públicos de los tres gobiernos y en cuestión, contarán con nosotros acerca de la importancia, de la importancia, de la trascendencia de unirnos en América del Norte y buscar hacia adelante la unión en todo el continente americano. Por parte de México, en este grupo, nos representará Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda y Crédito Público, Raquel Buenrostro Sánchez, Secretaria de Economía, y Alfonso Romo Garza, en su carácter de empresario independiente. También abordamos como asunto prioritario la integración económica y comercial, como ya lo expresé, de todo el continente americano, así como el bienestar de los pueblos y las nuevas relaciones de cooperación, dejando atrás el intervencionismo hegemónico. Yo abro un paréntesis para expresar mi reconocimiento al primer ministro Trudeau, al presidente Biden, por la manera tan solidaria en que actuaron ante el intento de golpe de Estado en Brasil. Esto demuestra que hay un compromiso auténtico en favor de la democracia. Gracias. Nuestro apoyo al presidente Lula de Brasil. Tenemos que lograr juntos lo dicho por el presidente Biden, que en un pie de igualdad nos tratemos como buenos vecinos, aliados económicos y como amigos. Nosotros, por supuesto, ayudaríamos a convertir este sueño en realidad y nos entusiasma la certeza de que se puede lograr. La paz es fruto de la justicia. Los problemas sociales no se resuelven solo con medidas coercitivas. Debemos siempre atender el flagelo de la violencia y el fenómeno migratorio con un enfoque humanitario y de oportunidades para el bienestar. Las personas son buenas por naturaleza y son las circunstancias las que a veces obligan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Nosotros lo hemos constatado en México, también en los pueblos hermanos, los países de Honduras y en El Salvador. Por ejemplo, en nuestro país, como no se permite la corrupción y el presupuesto se destina al desarrollo y apoyar a los más pobres. Ahora no sólo hay empleos, ha bajado la violencia, es menos la migración. También se ha atemperado la frustración y permanece encendida la llama de la esperanza. La paz es fruto de la justicia. El caso de Centroamérica es excepcional. Con muy pocos recursos, estamos ayudando a productores de comunidades en Honduras y El Salvador para que siembren sus tierras y cuenten con asesoría técnica, sustento e ingresos básicos. Y en los pueblos donde estamos aplicando estas acciones, en particular el programa de Sembrando Vida y el de Jóvenes Construyendo el Futuro, no sólo se ha reducido la cantidad de personas que desean emigrar hacia Estados Unidos en busca de oportunidades de trabajo y de mejores condiciones de vida, sino que para muchos jóvenes la delincuencia ha dejado de ser la única posibilidad de sobrevivencia y de salir adelante. El tema migratorio, como otros, fue tratado con amplitud y se llegaron a importantes acuerdos entre los tres países en beneficio de nuestros pueblos. Como se podrá constatar, como ustedes van a saberlo, a través de un comunicado conjunto que se les entregará de manera inmediata. Por último, quiero agradecer al primer ministro, Dios se introdó por su extraordinario y fraterno programa que consiste en otorgar visas temporales de trabajo a jornaleros, obreros. Este programa ya beneficia a 25 mil hombres y mujeres, 25 mil mexicanos. Es un camino a seguir el de la migración ordenada. El primer ministro Trudeau es un gran aliado de México. Al presidente Biden, mi agradecimiento sincero por mantener con México una relación de cooperación, de amistad sincera, de respeto a nuestros paisanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos y que no son acosados ni padecen derredadas como sucedía lamentablemente en otros tiempos. Ya lo hemos dicho y lo repito ahora, usted es el primer presidente de Estados Unidos en mucho tiempo que no ha construido ni un metro de muro y eso se lo agradecemos. De manera especial, quiero dejar de manifiesto que le he solicitado respetuosamente al presidente Biden que se insista, y sé que no es un asunto sencillo, pero es justo y por eso lo planteo. Además, le tengo plena confianza al presidente Biden y le he pedido que insista ante el Congreso de Estados Unidos para regularizar la situación migratoria de millones de mexicanos que llevan años viviendo, trabajando y contribuyendo en el desarrollo de esa gran nación que es Estados Unidos. He reafirmado que el presidente Biden es un hombre con convicciones, que mantiene principios ideales para garantizar, como muchos otros mujeres, hombres en Estados Unidos y en el mundo, que la estatua de la libertad nunca, jamás se convierta en un símbolo vacío. Termino diciendo que mi maestro, el gran poeta Carlos Pellicer, en 1930, sostenía que el anhelo de la libertad es el más grande fruto que ha cuajado el corazón humano. Para ser justos es necesario ser libres. Los sentimientos de justicia son hijos de la libertad. Pues nunca, nunca siendo esclavos podremos ser justos. Muchas gracias. A continuación, daremos inicio a una sesión de preguntas y respuestas. Por parte de la prensa de Estados Unidos de América, el excelentísimo señor Joseph Biden Jr., Presidente de los Estados Unidos de América, elegirá a un reportero de dicho país. All right. I was having trouble hearing, but I'd like to call on Associated Press, Colleen Long, for the first question. Thanks, Mr. President. Hola, señor. And hi, Prime Minister Trudeau. For Mr. President, you've been accused of being too soft on border security and now too hard following the recent border policy changes. What's the right balance? And on the news at home, can you explain how classified documents ended up in one of your offices and should the public have been notified sooner? For Prime Minister Trudeau, there's been a suggestion that Canada lead a multinational security force in Haiti. I wondered if that was a possibility and what you would need. And, señor usted, Presidente, muchas gracias por la bienvenida esta semana. Quiero preguntar, you said you would accept, you would be willing to accept more migrants arriving to the U.S.-Mexico border. What do you want from the U.S. in return? Answer first? Well, let me get rid of the easy one first. People know I take classified documents, classified information seriously. When my lawyers were clearing out my office at the University of Pennsylvania, they set up an office for me, secure office in the Capitol, when I, the four years after being vice president, I was a professor at Penn. They found some documents in a box, you know, locked cabinet or at least a closet. And as soon as they did, they realized there were several classified documents in that box. And they did what they should have done. They immediately called the archives, immediately called the archives, turned them over to the archives. And I was briefed about this discovery and surprised to learn that there were any government records that were taken there to that office. But I don't know what's in the documents. My lawyers have not suggested I ask what documents they were. I've turned over the boxes. They've turned over the boxes to the archives. And we're cooperating fully, cooperating fully with the review, and which I hope will be finished soon. And there'll be more detail at that time. The first question now, I forgot. Your first question related to? I asked if we, I asked if the... I'm only joking. The answer is, the answer is you've got both, both extremes are wrong. It's a basic middle proposition. Here, look. As was mentioned by all of us in one way or another, this has been the greatest migration in human history around the world, as well as in this hemisphere. And when I got elected, the first thing I... The first major piece of legislation I introduced was to reform the immigration process, to make it more orderly, to make it more... To make sure people have access under the law. And so what we found out, and not just in my visit to El Paso, but before that, we found out is that our Republican friends and some few Democrats are very critical of what's going on at the border, but yet refused to even look at the detailed document I submitted for the Congress to consider to reform the process completely. And so, number one, right now, a majority of our migrants are coming from four countries, Venezuela, Cuba, Haiti, and Nicaragua. And we're expanding the very successful parole program we had with regard to Venezuela to Cuba and to Nicaragua and to Haiti to provide safe and orderly and humane processing for people fleeing those countries to come to the United States and claiming under the... seeking asylum. And this is going to reduce the number of people legally trying to cross... illegally trying to cross the border. Venezuelans, we're trying to enter the country, that they've dropped... that has dropped off dramatically because we've allowed them to go directly to whatever country, the first country they go to, directly contact the United States, make sure that they make their application, showing that they have... they do a background check, they, in fact, have access to a sponsor, and that they have been... they've been examined. And that way they're able to come through ports of entry. And it's dropped off, we have... I'm going to make sure I get the numbers right, dramatically from 1,100 persons trying to enter to... per day to 250 a day. I've asked the... and I want to thank the President of Mexico for agreeing to take up to 3,000 people back in... as... that don't meet this criteria. Because, look, right now, the cartels make a lot of money, which they use for drug trafficking as well. People go through... have to make it through jungles and... a long journey to the... to the... to the border. And many are victimized, not only in terms of what they have to pay, but victimized physically in other ways. And so we're trying to make it easier for people to get here, opening up the capacity to get here, but not have them go through that god-awful process. We're going to continue our efforts to address the root causes of migration, to help people stay in their home countries. I've asked the Congress for $4 billion to provide for that. We've also had our Vice President provide for... private donations of over $3 billion to make sure that people... Look, all of you know, all of us in the United States are immigrants. Mine go all the way back to the Irish Famine. But the point is, all of us have been immigrants. And one of the things that comes across fairly clearly is, it's not like people sit in their home, city, county, town, and say, I got a great idea. Let's sell everything we have, give it to a coyote, go through some jungles and a long path up to the United States, smuggle us across the border, drop us in a desert. And won't that be fun? In a country, we don't even speak the language. We have, we can do more than merely just make legal immigration more streamlined. But we can also do it by preventing people from wanting to have to leave in the first place, by helping their communities, in fact, better their circumstances. And so I hope, you know, and by the way, my proposals are supported by the Chamber of Commerce, by the American labor movement, which is an unusual coalition, and a whole range of people. The point here is that my Republican friends in Congress should join us in the solutions. And the one last point I'll make, and I'm sorry to go on so long, but we spent a lot of time talking about it, is we have to increase the technological capabilities of the border, both to intercept illegal drugs and other contraband, as well as people being smuggled across the border. We have now the ability to use, and some of you have seen them, I know you all, you have, I'm sure, these trucks that ride alongside of a tractor-trailer, it's like a giant x-ray machine. And it can determine what's inside that tractor-trailer, and thousands cross the border every day in legal commerce. And so we're allowed to determine whether or not there are fentanyls in there, drugs in there, people being smuggled across the border. We're going to provide significantly more of those vehicles for the people to be able to determine at the border what is coming across legally and illegally. A lot more to say, but I probably already said too much. Thank you. Justin Trudeau, Prime Minister of Canada. Thank you question and I'll fold the Haiti question in as well. Okay, thank you Prime Minister. A question for you and for President Biden as well. President Biden, you've talked a lot about economic cooperation and building continental supply chains and resilience here. But since you've been President, Canadians have seen what they consider to be U.S. protectionism from you and things such as the Buy American Act. So what assurances can you give to Canadians and Mexicans watching this at home that there will be equal partners in the economic opportunity you're talking about in this transition and not have to confront further attempts at American protectionism? President Lopez Obrador, if you have anything to say on that, we'd love to hear it. And Prime Minister Trudeau, if you can answer the Haiti question, but also explain to us what steps your government needs to take to take advantage of this opportunity on the continental supply chain resiliency to ensure that Canadian companies make things like semiconductors and don't just supply critical minerals to American companies. Thank you very much. First on Haiti, the situation in Haiti is heartbreaking. Canada has stood with the people of Haiti for decades, including over the past few years with multiple interventions with the UN, with other partners on the ground, military interventions, police interventions, even prison guards. We have continued to stand with the people of Haiti and we will continue to. Obviously, this current situation is heart-wrenching, and we need to continue to be there for the people of Haiti. But we need to make sure that the solutions are driven by the people of Haiti themselves. That's why Canada's focus, as we've stepped up over the past months, has been, first of all, in putting significant sanctions on the elites who are responsible for so much of the violence and political instability in Haiti. A handful of small, extraordinarily wealthy families in Haiti have been causing much of the strife because of political and pecuniary interests. And that is why the sanctions that Canada has put forward are causing significant impacts on the ground. We're also moving forward with significant supports for the Haitian National Police, including with armoured vehicles, that the Americans have stepped up on as well, to ensure that the police is able to stabilise a situation on the ground. Obviously, there's much more to do. We've sent down a group of interlocutors to work both on the political side, but also to liaise directly with the security officials on the ground so that we can be responsive in immediate ways to what is needed for the Haitian National Police to get a better control and ensure greater stability for the people of Haiti. The UN called in September for the free flow of food, medicines, water and fuel. Much of that has started again. It's still not where it needs to be, but we're going to continue to lean in on ensuring that that happens. But at the same time, we are working with partners across the Caribbean and indeed with the United States and Mexico to ensure that if the situation starts to deteriorate once again, we will have options. But like I said, we're going to make sure that what we do this time allows for the Haitian people to get the situation under control. And a big part of that is putting those sanctions on the Haitian leadership that are responsible for so much of the misery people are going through. Thank you. In regards to the continental supply chain, that was at the centre of our conversations throughout this North American Leaders Summit. The idea that we already work extraordinarily well together with NAFTA, but there's so much more we can be doing at a time where supply chains around the world are under increasing stress and significant economic actors around the world are becoming less reliable as partners and less desirable as partners in building the technologies and the energy futures that we want. That's why – and you brought up a few examples of it – our critical minerals approach, a strategy that we just released a few weeks ago, is focused not just on mining the critical minerals that Canada has that North America and the world needs in responsible environmental partnership with indigenous peoples, doing it the right way, but also the development, the processing, the transforming into batteries, the transforming into technologies that goes along the value chain as something that is important for Canada. And yes, it's something that we're continuing to look at. It's the same thing with electric vehicles, where we're building electric vehicles with our partners in Mexico and in the United States. But Canada, again, from the critical minerals that go into the batteries and the batteries themselves that we're starting to build, to the steel and aluminum that is amongst the cleanest in the world being developed in Canada, to the technology, the innovation from AI to engineering that is part of it, Canada is very much a partner in what we're developing in terms of more resilient supply chains. So there's lots more to do indeed, even on semiconductors. The largest semiconductor packaging plant in North America, I believe, is in Bromont, Quebec. And packaging of semiconductors is actually how you assemble them into a unit that can then do the high value calculations and computations that need to happen. These are the kinds of things that Canada is very much focused on and ensuring not just prosperity right now, but good jobs as we move towards an environmentally responsible, net-zero, socially inclusive future that the middle class in all three of our countries are relying on. Yes, briefly in French, on Haiti, Canada has always been there to help the Haitian people, and we are working with our partners in the region to ensure the best solutions for Haitian people. We are there with sanctions on the elites. We are there with help for Haitian national police. But we are going to continue, and we have had good discussions here today, to work with our partners, including the United States and the Caribbean countries, to ensure that we continue to put and keep the Haitians themselves at the center of the solutions they need. Regarding the supply chain and the integration of the economy and the competitiveness in North America, whether it be at the level of electric vehicles, whether it be at the level of critical minerals that we have in our mines, but that we will also develop to produce batteries and the necessary technologies, or even whether it be related to other technologies, we will always be there to work together, because we know that what North America can offer as solution and competition for the rest of the world is a real force for our three economies. Thank you. Thank you. Presidentes, primer ministro, buenas tardes. Los comunicadores de México ya hemos acordado algunas preguntas para el presidente Biden. Sé que recién anunció que Estados Unidos va a recibir a ciudadanos no solo de Venezuela, sino también de Haití, de Cuba, de Nicaragua. ¿En qué tiempo se podría ampliar el número de personas que puedan recibir? Si esto también se podría, para algunas otras naciones, se podrían sumar. ¿Y qué cantidad va a invertir a Estados Unidos en mejoras tecnológicas? Al presidente López Obrador, preguntarle cómo se va a preparar México para recibir a todos los migrantes que va a expulsar Estados Unidos. ¿En qué consiste este nuevo centro migratorio que se va a construir en el sur de México? ¿Qué funciones va a tener? Y si después de esta cumbre, pues podremos ver un cambio realmente en las políticas migratorias, en el trato que reciben los migrantes concretamente. Y finalmente, hablar también para el presidente Biden del tema del fentanilo. ¿Qué acciones concretas se van a llevar a cabo? ¿Qué impacto podría tener esta detención de Ovidio Guzmán, dado que el cártel del Pacífico es uno de los principales productores de fentanilo? Y finalmente, ahora sí, preguntar también sobre el tema de las consultas en el sector energético. Sí, el presidente Biden, el primer ministro Trudeau, plantearon este tema en esta mesa. Gracias. Bueno, pues tratamos el tema migratorio de manera amplia. Desde luego que hay cooperación con el gobierno de Estados Unidos y al mismo tiempo tenemos el compromiso de proteger a los migrantes, lo que ha planteado el presidente Biden es absolutamente cierto. Si atraviesan nuestro país y en algunos casos otros países de América Latina para llegar a Estados Unidos, los migrantes corren muchos riesgos, empezando porque son víctimas de los traficantes de personas, coloquialmente conocidos como coyotes o polleros, que les cobran una cantidad para llevarlos al norte. Esos polleros, coyotes, tienen redes y a su vez contratan camiones, trailers. En una caja de un trailer pueden transportar a 300, 400 personas. Son constantes los accidentes en las carreteras de México, desgraciadamente. Y lo peor es que muchos migrantes son secuestrados por la delincuencia, asesinados, algo muy triste, muy doloroso. Por eso hablo de la protección, nosotros lo que queremos es una solución de fondo. Siempre lo hemos sostenido que la gente no deja, también como lo planteó el presidente Biden, sus pueblos, a sus familias, por gusto, por necesidad. Entonces, siempre hemos planteado que hay que atender las causas, que hay que procurar que la gente pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas, y que se necesita invertir en el desarrollo de los países con más desigualdad y pobreza. Que la migración sea opcional, no forzosa. En tanto, logramos eso, porque no quitamos el dedo del renglón. México, con pocos recursos, está ayudando. Ya lo expresé. En comunidades de Honduras, de El Salvador, ya vamos a empezar en Guatemala, en Belice. Pero necesitamos impulsar más el desarrollo y el bienestar para garantizar oportunidades a quienes se ven obligados a emigrar de sus comunidades. No tenemos pensado construir ningún centro en el sureste para la migración. Lo que hacemos es ayudar con albergues, con atención médica, con alimentos, y con alimentos a los migrantes. Y celebramos el que el gobierno de Estados Unidos haya tomado la decisión de ordenar el flujo migratorio. En el caso de nuestros hermanos venezolanos, y tengo entendido, ya este plan se va a extender, se va a ampliar, beneficio de otros migrantes, de otros países. Entonces, nos consta que desde que se anunció de que iban a darse estas visas, estos permisos humanitarios, en el caso de la población de Venezuela, se redujo el flujo migratorio, la travesía por nuestro país, considerablemente, porque se anunció en Estados Unidos, y esto se hizo público en todos lados, de que iban a entregar 24 mil visas o permisos humanitarios, que habían que hacer los trámites, y a pesar de que hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir, la gente optó por esa opción. Se abrió una vía que no existía, todo era llegar a Estados Unidos arriesgando la vida. Ahora, con este mecanismo aprobado, pueden hacer su solicitud, y les puede llevar tiempo, pero hay la esperanza de que se va a lograr el propósito de ir a Estados Unidos a trabajar, a vivir. Eso nosotros lo celebramos, y pensamos que lo que está haciendo, repito, Canadá, es también lo correcto. Y hablaba yo de nuestra experiencia, y se pueden revisar los datos, por circunstancias, antes, la migración mayor correspondía a los hermanos países de Centroamérica, pero también durante mucho tiempo de mexicanos, que iban a buscarse la vida y a trabajar a Estados Unidos. Nada más imaginemos que hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, 40 millones, que nacieron aquí o son hijos de mexicanos. Bueno, ¿qué hemos logrado nosotros? Y nosotros, con todos los apoyos para el bienestar, se ha reducido el número de migrantes mexicanos. Ya son menos los que abandonan nuestro país, porque hay inversión pública, porque de 35 millones de familias que somos, 30 millones de familias mexicanas están recibiendo, cuando menos, un programa para el bienestar. Y de manera directa, en México, todos los adultos mayores de 65 años tienen una pensión, es universal, 11 millones de adultos mayores reciben una pensión. 11 millones de estudiantes de familias pobres reciben becas. Todas las niñas, los niños con discapacidad tienen también su pensión. Tenemos el programa de reforestación más importante del mundo. Se están sembrando más de un millón de personas que se han sembrado. Se están sembrando Sembradores. Entonces, todos estos programas ayudan a que la gente se quede en sus comunidades, en sus pueblos. Construimos la refinería de Dos Bocas, 35 mil empleos. Estamos construyendo el Tren Maya, que es la obra ferroviaria más grande del mundo porque son mil quinientos cincuenta y cuatro kilómetros, mil quinientos cincuenta y cuatro kilómetros en cinco estados. Toda la región maya que es de las zonas arqueológicas más importantes del mundo. Pues ahí están trabajando en la construcción de ese ferrocarril como trescientas mil personas. Entonces, esa es la opción, ese es el camino, el desarrollo, el bienestar. Y yo repito, celebro que tanto el gobierno de Canadá como el gobierno de Estados Unidos estén atendiendo el problema migratorio con ese enfoque. Hay lamentablemente otros políticos, otros gobernantes que actúan hasta de manera inhumana ahora en esta temporada de invierno, por respeto no lo digo de manera directa, pero un gobernador de nuestro país vecino encabezó todo un movimiento para llevar migrantes a Nueva York, a Washington y este, dejarlos ahí tirados. eso es politiquería, eso es completamente inhumano, eso no debe de hacerse, porque hay quienes se olvidan de que todos somos migrantes, cómo se desarrolló esa gran nación que es Estados Unidos, con migrantes, gracias a eso. Entonces, tenemos que seguir buscando alternativas, lo mismo en el caso de la violencia, hay que atender las causas, antes en el caso de nuestro país, no se atendía a los jóvenes, lo único que se hizo fue llamarles ninis, etiquetarlos de manera discriminatoria, ninis, ni estudian ni trabajan, y nunca se ocuparon de los jóvenes, y todos esos jóvenes sólo tenían como opción o emigrar, que muchos lo hicieron actuando de manera respetuosa y responsable, y otros también se buscaban la vida cuando no había oportunidades en lo que se llama la economía informal, que es buscarse la vida en la calle como se puede, sin caer en actividades ilícitas, desgraciadamente algunos sí tomaron el camino de las conductas antisociales, pero no se atendía a los jóvenes, ahora hay un programa dedicado a los jóvenes, que no existía, hay dos millones cuatrocientos mil jóvenes que están contratados, que trabajan como aprendices, ¿qué estamos haciendo? quitándoles el semillero, la reserva a los grupos de la delincuencia, que no enganchen a los jóvenes, que no se los lleven, que nosotros podamos darles oportunidades a los jóvenes. Es lo que estamos haciendo en México y termino también subrayando otra diferencia importante, no hay corrupción en el gobierno que represento y no hay impunidad, está bien marcada, bien pintada la raya una cosa es la delincuencia y otra cosa la autoridad, no hay asociación delictuosa, como era antes, que llegamos al colmo y da hasta vergüenza decirlo, que los encargados de garantizar la seguridad pública estaban estaban al servicio de las organizaciones criminales, eso ya no sucede en México. Por eso, en esta reunión que hemos tenido los tres gobiernos, hemos llegado a acuerdos para seguir trabajando juntos para conseguir la paz en los tres países, para que se garantice la seguridad de nuestros pueblos, eso es lo que puedo contestarte. así como les comentaba que en el caso de la migración, primero eran hermanos centroamericanos y también mexicanos y ahora en los últimos tiempos mucho migrante venezolano, nicaragüense, colombiano, ecuatoriano, hay esa situación o cambio en los lugares que están empujando a la gente a salir de sus pueblos por distintas razones, así también en el caso de las drogas, ya no es la marihuana, ya no es la amapola, ya no es sólo la cocaína, ahora es el fentanilo y los químicos que son de lo más peligrosos y nocivos, dañinos, porque causan muchas muertes, entonces estamos trabajando en eso de manera organizada, en el caso de México, esto nos llevó a que todos los puertos y las aduanas ya estén controladas por las Fuerzas Armadas, todas las aduanas marítimas, porque el fentanilo y otros químicos vienen de Asia y se procesan estas sustancias en laboratorios, estamos evitando la entrada de estos químicos y estamos destruyendo laboratorios, la Secretaría de Marina es la encargada de manejar los puertos y las aduanas marítimas, por ejemplo, teníamos mucho tráfico de químicos en Manzanillo, en Lázaro Cárdenas, ya es la Secretaría de Marina la encargada de controlar esas aduanas y todas las aduanas terrestres de la zona fronteriza están a cargo de la Secretaría de la Defensa, de modo que estamos combatiendo el fentanilo, estos químicos y lo estamos haciendo porque nos importa, nada humano nos es ajeno, nos importa mucho el poder ayudar a lo que está sucediendo en Estados Unidos, las muertes por fentanilo, pero también como hoy lo tratamos, no es un asunto solo de Estados Unidos, es que si no enfrentamos este problema, este flagelo, lo vamos a padecer nosotros también, entonces tenemos que actuar de manera coordinada y eso se viene haciendo y ahora se trató y está en el comunicado que les vamos a entregar, estamos defendiendo la vida, les comentaba yo al primer ministro Trudeau, presidente Biden, a sus equipos de trabajo, de que tenemos solo dos campañas de publicidad o de propaganda en el gobierno, dos, y una está dedicada a que no se consuma la droga, porque tenemos que pensar también en eso, se volvió fama pública todo lo relacionado con las bandas, hay hasta series sobre la delincuencia organizada y es como una apología de lo deseable porque son residencias las que aparecen en las series, casas lujosísimas, carros últimos modelos, mujeres, hombres, guapos, bien vestidos, con alhajas, con mucho poder que levantan el teléfono y le hablan a un jefe de la policía, a un jefe militar, incluso a un presidente y eso es lo que se difunde, pero hemos visto alguna serie acerca del daño del fentanilo, de cómo en seis meses se destruye la vida de un joven y lo que contienen esas dosis que tienen hasta ácido muriático, se informa sobre eso, no, entonces vamos también a emprender una campaña informativa, yo comentaba de que los vapeadores dicen no hacen daño, nada más tienen cinco sustancias pero no son dañinas, hicimos una investigación, tienen más de treinta sustancias dañinas y cancerígenas, sin embargo, por el llamado lobby, la corrupción, manejo de la publicidad, se permite y muchos padres de familia, madres de familias, no saben sobre el daño que causan los llamados vapeadores, tenemos que informar y para esto pues no sólo lo tiene que hacer, es la responsabilidad del gobierno, también los medios nos pueden ayudar mucho a informar más que las estaciones de radio, que la televisión se dedique tiempo a informar, orientar del daño que causan las drogas y que se puede ser feliz, se puede triunfar sin necesidad de caer en esas trampas mortales, pues todo esto es lo que hemos tratado, ya me pasé del tiempo y hay mucho frío, muchísimas gracias de todo corazón, muchas gracias. A continuación, se tomará la fotografía oficial de los mandatarios de México, de los Estados Unidos de América y de Canadá. I want the record to show no know what questions I didn't answer. I am prepared later. Thank you very much.